Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Gracias! Mami, mami, mire la tía, mire la tía, mire la tía. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleañero!